Gracias a Dios ha seguido y en el día de hoy nuestro compañero querido José Fabián recibió su primera dosis de la vacuna. Esto gracias a que la vicepresidenta de la República abrió también la brecha para los comunicadores, para los periodistas acreditados en diferentes agrupaciones y esta mañana Fabián recibió su primera dosis de la vacuna. En breve nos contará cómo le fue y cómo se siente porque ya está aquí con nosotros y hay que vacunarse señores. La campaña de vacunación en nuestro país, Vacuna TRD, sigue para mayores de 60 años. También sigue el plan en el que si usted lleva a alguien ya mayor de 75 años a usted también le corresponde y le ponen la vacuna. Así es que vamos a seguir porque esta es la única salida que nos han dado. Bienvenidos a la mejor forma de.